Muy bien, ahora vamos a ver si puedo escapar con todo lo que he puesto ahora. Vamos. Muy bien, ahora vamos a ver si puedo escapar con todo lo que he puesto ahora mismo. Muy bien, ahora vamos a ver si puedo escapar con todo lo que he puesto ahora mismo. Muy bien, ahora vamos a ver si puedo escapar con todo lo que he puesto ahora mismo. Vamos a ver si puedo escapar con todo lo que he puesto ahora mismo. Creo que este no es que me guste tanto. Vamos a ir al más rapidito. Y vamos a ir a ver a Kenchi, al japonés. Al amigo de Atsuka, creo que se llamaba la otra chica. La amiga de la hija de Salvatore. De la amiga de María. De la hija de Salvatore. Creo que Kenchi quedaba justo en el casino, justo más para allá. No sé cómo lograrme librarme de la policía, no recuerdo bien dónde está la parte para pintar el auto. Así que vamos a ver si me puedo esconder un momento por aquí. Ah, mira, aquí me puedo quitar una estrella. Perfecto. Muy bien. Si me escondo aquí no me ven, ¿no? Ok. Todavía la estrella no se me va. No sé qué ha pasado ahí. Pero me han dado más dinero. Bien, perfecto. Ahí está. Oh, qué sigiloso que es el Nico Hex, ¿no? Ok, vamos a ir directamente a la misión de Kenchi. Kenchi, Kenchi-sama. Kenchi creo que era el nombre de uno de los tipos de Mortal Kombat, ¿no? Creo que sí. ¿Cuál es un dato sigiloso? Voy a creer que es un nombre japonés. El círculo se vuelve a la vuelta mientras el viejo se enfrenta a la caja. El cartel colombiano ha ignorado repetidos requerimientos para dejar nuestro interés en libertad bien solo. Ahora están negociando con los jamaicanos en order de humildarnos más adelante. Están finalizando un acuerdo en la ciudad. Tienes a uno de mis hombres, coge un carro de Yardi y pague tu respeto a los colombianos. Nuestra honra demanda que no te quede a nadie vivo. ¿El coche Yardi? ¿El cartel espera que una banda Yardi vaya y robe un coche? Yardi. Dirígete hacia el norte y encontrarás uno... Ah, ok. Ok, ok, ok. Me lo están... Me lo están... Al norte. Bueno, al norte me lo están indicando, ¿no? Indicando, digo. Espera, espera, espera. Vamos a ir en un coche de verdad. Ahora sí. Ya te doblé el tuyo. No me vengas aquí a hacer lío. Ok. En un coche Yardi me estará esperando uno, me dice. Digo, en el norte me estará esperando un coche Yardi. Ok. Madre mía, poco manejo, ¿no? A ver. Vamos a ver si nos encontramos aquí el coche. Mira que lo dudo. Porque, qué sé yo, hay un montonazo de coches. A veces a menos que me lo indique con unas flechas. No lo sé. Estaba intentando de hace rato hacer esta bendita misión. Del tipo este que se escapaba. Porque, no sé, quería hacerlo así, de esa forma. Amontanando un montón de vehículos ahí para no dejarlo salir. Y tenía miedo de que se vaya por el otro lado. Pero al final no fue así. Ok. Uy, eso. Un coche Yardi, un coche Yardi. Me tendría que meter por estos lados. No sé de qué me disparan. ¿Será que me tendría que meter por aquí? Por aquí ya está el hospital. ¿No quiere el hospital a buscar un coche Yardi? Así que vaya hacia el norte. La N se supone que es el norte. Y por aquí ya llega el agua. Bueno, después de un pequeño corte ya estamos de vuelta. Ya pude conseguir el coche Yardi. Que es este que están viendo aquí. Por si alguno se lo pregunta cómo es. Miren. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Es un poquito con... Es un color un tanto rojo. Había visto un video al final. Para ver cómo era el auto. Y bueno. Al final me habían hecho una interrupción. Y por eso tuve que cortar el video. Pero al final también me sirvió. Para ver cómo era el auto Yardi. Que ni siquiera tenía idea. Así que. Ahora tenemos que ir a ver a un tipo que está por allá. Que me lo indican. Pero bueno. Al final en el video que vi. Me habían dicho que era un color crema el auto. Pero bueno. Yo lo veo un poquito rojo. Así que bueno. Igual crema puede ser el techo. Pero bueno. La diferencia. O sea. Para diferenciar este auto. Es que por dentro tiene. Este. Esto de león pardo. ¿No? En los asientos. Así que si te subes rápido amigo. Mejor ¿eh? Ok. Perfecto. Y ahora la reunión está. Teniendo lugar en el estacionamiento del hospital Rockford. Ok. Lo dejamos que pase a este. Y vamos para allá. Estos parecen los típicos coches estos que. Sabes. Que se levanta la. No sé cómo se llama. La transmisión creo que era. Que se levantan las ruedas. Pero bueno. Parece ese coche. Ok. A ver. ¿Por dónde se entraba el hospital? Creo que era justo por aquí. Bueno. Igual me agotió mi propia entrada. Ahí estamos. Ya está. A ver. ¿Qué será lo que tendremos que hacer aquí? No sé si. Lo voy al tipo con armas. Así que supongo que me irán a hacer disparar. A alguien. Te voy al claxón. Estos son malos. Estos son los que siempre me están disparando. Mata a todos los colombianos y destruye los vehículos. Ok. A mi manera. Lo hacemos a mi manera. Así destruimos los vehículos más fácil. Perfecto. Listo. Y él está vivo. Mira. Y el otro tipo está vivo. Joder. Ya está. Es que así de fácil. Hacer explotar un autito y ya está. No me digas que necesito el coche este de especial. ¿No? ¿No? Bueno. Supongo que el tipo se quedará aquí anhelando la muerte de los demás. Yo me iré. Igual me indican si tengo que volver a por él. No, no. No. Perfecto. Ok. Supongo que tendré que ir a buscar el maletín ahora. El supuesto maletín que me lo estaban diciendo ahí en la parte de abajo. Así que vamos a ello. Igual quería comentar aquí en lo que estamos conduciendo. Que posiblemente... Este video creo que lo estarán viendo un lunes. Si no me mal recuerdo. Si no me equivoco. Y si todo sale bien. Y bueno. Después de este lunes. No sé si seguiré subiendo más videos el miércoles y el viernes. Como lo suele ser frecuentemente. No lo sé. No sé. Porque últimamente estoy en exámenes finales. Y... No sé. No sé si tendré tiempo para poder grabar. ¿Ok? Igual no. Últimamente quería grabar algo con Beto. Y no podemos coordinar. No podemos coordinar los horarios. Encima que él está teniendo algunos problemas de grabación y eso. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tendré que ir arriba? Creo que voy a... Tengo que ir arriba. A ver. Me la voy a jugar un poco a... A ver si tengo que ir arriba. Igual deberían haber agregado esto, ¿no? De que... De que sepas cuando es que está algo ahí arriba. O cuando está abajo. En el GTA... En los GTAs que son más avanzados. No, no. A ver por acá. No. En los GTAs que son más avanzados. Como el GTA San Andreas. El GTA Vice City Stories. En estos te ponen ya el triángulo. Que te indica que algo está en la parte superior. Y que el cuadradito siempre va a ser que está en una parte de abajo. Pero aquí no cambia. Así que tienes que estar adivinando. Así que bueno. Supongo que estará en la parte de abajo lo que busco. Tengo muy poca vida. Así que no me la voy a arriesgar a... A tirarme, ¿sabes? Y... Y terminar suicidándome. Pero bueno. Vamos a ir por acá. Al final hizo falta que vea ese pequeño video. Igual iba a hacer un corte ahí justo en ese momento. Para ver cuál era el coche Yardi. Que no tenía ni idea de cuál era. A ver... Por aquí... Aquí está. ¿Será que tengo que venir aquí? Sin más. ¿Quién sí? ¿Eh? Ok. Ya está. Ok. Pues la segunda misión hecha. Creo que la segunda misión que hemos hecho en el día de hoy. Sí, ¿no? La segunda misión. No puedo abrir este coche. ¿En serio? Pero el Kenshi no me deja abrir los coches. Bueno. Más buena era la... Azuka, ¿no? Creo que se llamaba. Que de hecho vamos a ir a verla. Ahora mismo. A ver cómo está María también, ¿no? Que por ahí ella la tiene encerrada María. O no sé qué es lo que hará con ella. Pero bueno. Vamos a ir a verla. Vamos a ir a visitarla. No sé si se acordarán de esa chica. Que es la que nos daba las misiones. Ok. Tranquilo que una estrella... Una estrella me la puedo quitar fácilmente. Ya dos. Ahí es un problema, ¿sabes? Pero una estrella en cualquier momento me la quitan. Así que vamos tranquilitos. A ver, ¿por acá puedo saltar? Sí. Perfecto. Oh. Caída perfecta. Bueno. Más o menos. O igual ya hemos llegado aquí. Vamos directamente hacia allá. Y vamos a ver qué nos pide ahora la chica esta. Vamos a ver si sigue con María. Vamos a ver si sigue con María. María y yo hemos ido a comprar. Nuestra source en la policía nos han informado de que uno de nuestros colegios es un... Strangely animated undercover cop. Es más o menos useless de su auto. Así que hemos taggado con un tracer. Hace que se huir. Tengo que matar a alguien. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Esta... Estas dos chicas están de vacaciones. Así que bueno. Vamos a ir directamente para allá. Así que entonces eso. Que lo siento muchísimo a aquellos que... Esperaban videos los miércoles y viernes. Igual no lo sé. No lo sé. No confirmo nada. Porque quizá mañana... O sea, esto lo estoy grabando un jueves. Para el lunes. Y mañana igual puedo grabar algo. No lo sé. Es que estoy preparando algunas cosas. Pero todavía no están listas. Así que no sé si podré grabarlas. No tengo ni idea. Así que no confirmo nada. Lo dejo ahí. Posiblemente haya videos. Posiblemente no el miércoles. Pero bueno. Estaba viendo lo de los apoyos que tuvo el Builder Force. Que no tuvo mucho la verdad. Así que bueno. Como no llegó a 10 o 11 o 12 likes. Como había dicho. Posiblemente lo juegue un poquito más después. Así que bueno. ¿No se puede ver qué ocurre donde has conseguido jegκε esto? Si no, si. ¿Cuatro estrellas? ¿En serio? ¿Ya cuatro estrellas? Esto va a ser complicadísimo. Esto sí que va a ser GTA GTA de verdad, eh GTA de verdad, de verdad Miren cómo está mi auto ahora Voy a tratar de desviarlo En plan policía Ok, lo ha chocado el policía Ok Los policías no saben de qué lado están, ¿sabes? A ver Ahí está Ok, saltamos, saltamos, salimos, salimos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bueno, bueno, esta misión ya está un poquito más complicada de lo normal Pero a mí las misiones complicadas me encantan Así que vamos a ver si la podemos hacer de nuevo No sé por qué siempre pasa esto De que la tercera misión que hago en un solo gameplay Me hace dejarla para el siguiente episodio Pero esperemos que esta no sea así Que puede ser, puede ser que sí Pero esperemos que no Era la chica, ¿no? Sí Ok Igual el coche ese es un poquito No sé con qué No sé con qué ir a Igual tengo que ir a Munation Pero la Munation no me lo indica Y este GTA cuando pones pausa No te marca el mapa Así que eso es un problema Pero ¿dónde está la Munation? No tengo la más mínima idea ¿Se ve que está cerca de casa? Mi casa está por acá Me voy a ir dando unas cuantas vueltas A ver si encuentro la Munation Y si no me tendré que ir directamente a la misión así sin más No 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 hay ninguna Munation, ¿eh? No sé por qué en un principio Me marcaban todas las Todas las zonas estas para comprar armas Y todo eso Pero al final después Como que Me arruinaron todos los sueños, ¿sabes? Me quitaron todo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Vamos directamente a la A Y vamos para allá Por cierto Estamos comenzando Bueno, hemos comenzado ya Una nueva serie en el canal De terror Un poquito de terror No sé si ya la han visto También la suscriptora me decía Que le daba un poquito de miedo verla Pero A mí me dio miedo jugarla, ¿sabes? Así que Ponte un poquito en mi lugar Y Y ponte a verla Así que bueno La verdad que En un principio El primer episodio no fue tan tenebroso Fue un poquito, ¿sabes? Un Un golpe ahí, ¿sabes? De susto En el primer episodio Pero nada más Así que en el siguiente episodio de Fear Vamos a ver cómo nos va Así que bueno Sigan la serie de Fear Ok Ahí estamos Y nos vamos directamente para allá Ya que esto ya lo hemos visto Así que bueno Vamos para allá Directamente Hacia la misión Es que no sé No tengo ni idea De cómo De cómo hacerla A ver si hay algún Algún auto Que sea más potente No Es que estos autos ¿Sabes? No dan Los soplan Y ya explotan Es que no No sé Es que el auto ese también O sea Le di como Tres, cuatro golpes Y no ¿Sabes? La barrita como que aumentó muy poco Y además necesito un auto Que sea fuerte Y rápido además Porque No es que vaya muy lento El tipo ese El que se me escapa Pero bueno No tengo ni idea Lo que se me hace extraño Igual no leí bien Lo que pidió la chica Pero si me hace extraño Que Estoy aquí en el casino De Kenshi ¿Sabes? Su amiguito Ok Ahora se va a subir Y se va a subir En otro auto En otro diferente ¿En serio? A ver ¿Será que lo puedo seguir Así sin más? No Por mínimo roce Y ya está Se va para otro lado Perfecto Ah no Por acá Cuidado Voy a intentar desviarlo Del camino Ok Desvíate Desvíate Quiero Quiero tenerlo ahí Ok Quiero tenerlo ahí Para En un momento Poder bajarlo del auto Y molerle la cara A piñas Ok No, no, no No se va a poder Me va a explotar el auto En cualquier momento Otra vez Ok Allí va Uh ¿Y esto? Ok Vamos Igual lo puedo tirar al agua Igual lo puedo tirar al agua Ojo Igual lo puedo tirar al agua No Cambiamos de vehículo Oh no 42 de vida Oh ¿Cero? Bueno Esta misión Esta misión Está complicada A ver Vamos a hacer una última cosa Vamos a ir a leer bien Lo que sería la historia Ya que estamos Disculpenme Disculpenme si las tengo que hacer a cada rato Mira Mientras tanto Para compensarlos a todos Los que Los que comentan Los que apoyan los videos Y los voy a saludar En lo que vamos conduciendo Los voy a saludar a todos Y también Mientras tanto Voy viendo que me mando Mis compañeros de Lifecraft Por el Por el Whatsapp Ah no No son los Son otros amigos Pero bueno No pasa nada Justo un amigo me había dicho Que estoy Libre en una materia Cuando estaba feliz Por grabar el gameplay ¿Sabes? Después de ya haber aprobado una Bueno no No es que ya haya aprobado Sino que la regularicé Pero bueno Regularizar quiere decir que En el examen final Me van a tomar Cosas digamos que normales Si yo me quedo libre Me toman Cosas que son de la materia Pero que no me tomaron Durante el año Así que bueno Libre es un poquito más complicado Pero Después mi compañero me dijo Que este Este profesor Hacía lo mismo Con los regulares Que con los libres Así que digamos Que básicamente No hay ningún problema conmigo Así que bueno Vamos para allá Y quiero leer esto bien A ver María y yo hemos ido a comprar Nuestra source en la policía Nos han informado Que uno de nuestros drive Es un Estranjamente animado En el coche El es más o menos Uselo De su auto Así que Nos hemos tagliado Con un tracer Hace que quitar Es como un Claro Un espía que se infiltró Y yo tengo que matarlo Complicado Complicado Pero bueno Igual Tengo que destruir El auto Ese que está por ahí Así que Se encuentra Esperándolo ¿Sabes? No lo sé No tengo ni idea Pero voy a ver Si el auto Se genera antes De que el tipo El tipo Intente subirse encima ¿Sabes? Así que bueno Estoy viendo el celular Mientras conduzco Que esto es un poquito Complicado Nunca lo hagan Por favor Nunca lo hagan En su vida Que si no Que si no Se van a encontrar Un coche de frente Y Y su propio coche Y el de Con el Con el que se contaron No van a quedar muy bien Y tampoco Su vida Pero bueno Ok Ley de vida No O sea Un pequeño consejo Que no conduzcan Así con el celular Ni nada de eso Conduzcan distraídos Básicamente Este es el coche A ver ¿Cómo puedo hacer? ¿Podré llevarme el coche? No puedo llevarme el coche Pero lo podría hacer explotar De alguna manera A ver Primero a ver Lo que comentaron En el video De Bullet Force Un saludo a Jorel Castro Alberto Rey A Star Kubrick María Como siempre Muchas gracias Por apoyar el canal A ver ¿Quién más? Igual me tengo que meter En el video Porque no siempre Me notifica Todos los comentarios Tengo que meterme Yo al video Para ver Quienes comentaron Y quienes no Pero bueno Yo siempre los saludo A todos Al menos A todos los que comentaron En el video Porque no somos muchos O sea Los saludo a todos Como forma de agradecimiento ¿Ok? Ah Y El Bullet Force Justo estaba viendo Ahora el mensaje ¿Quién está sobre ti? Ah Entonces el coche No lo tengo que cho Bueno El coche no lo tengo que chocar No lo tengo que hacer nada Bueno El Bullet Force Por algo Por alguna mala razón Se me quedó sin audio El video Pero al parecer No les molestó mucho A ustedes Y les gustó muchísimo El video Así que Bueno No llego a los La cantidad de likes Que tenía La cantidad de likes Que requería Para que lo vuelva a subir Pero posiblemente Lo vuelva a subir No sé Un poquito Más Tarde Pero bueno Así que Un saludo a Gamer4life Continuamos con esto A Michael Cluster A Loli Sosa Que también me dicen Que no se les notifica A veces Dios mío Cuando aprendan A vocalizar Va a ser increíble Voy a poner un diploma Ahí de vocalización Pero bueno A Michael Cluster Y a Gian Castro Que les decía Que me dicen Ustedes mucho Que no se les notifica Los videos Ya sé Ya sé que Youtube No va tan bien Como esperábamos Pero bueno En algún momento Lo van a solucionar Yo Si es que soy Un youtuber pequeño Y eso como que No me molesta mucho Que los videos Los terminen viendo Por el feed De suscripciones O que los Los vean Un poquito más tarde Pero en el mismo día No me molesta La verdad No me molesta nada Que lo vean Un poquito más tarde ¿Sabes? Pero que lo vean Y que lo apoyen Eso sí que me agrada Así que bueno Nada Que no se preocupen Si no les notifica No 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 me afecta En nada a mí Así que bueno Igual es un poquito Sabes que cabrea Porque Sabes Hay gente que Les gusta muchísimo Los videos Y Como que no le notifique Eso que Eso que tú hiciste Sabes Para ellos Es un poquito Frustante Así que bueno Igual si le pongo Un auto acá No pude pasar A ver Vamos a intentar Creo que ya les olvidé A todos ¿No? Gian Castro Alberto Rey Jorel Castro Loli Sosa No sé si Gian Castro Y Jorel Castro Seren hermanos No lo sé No tengo ni idea Game 4 Life Michael Cluster Ariel González Que Ariel siempre está Comentando cosas bonitas Muchas gracias Bueno no es el único Pero bueno Le hace el Fakio Ahí mi personaje Y a Star Kubrick Y a María Y a Paulina también Que a veces me pide Que la salude Pero bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Que siempre están apoyando El canal Y Que Me hacen Me hacen Bueno Esto Indica Que Lo vamos a hacer En el siguiente episodio Mira en el siguiente episodio Voy a ver Cómo puedo hacer esta misión Igual me tengo que sacar El truco del tanque Sabes Y Destorzar a todo el mundo Pero bueno Está un poquito complicado Igual Iba a decir Que lo voy a intentar Fuera de cámaras Pero no Igual la misión Se me queda ahí Como que la completo Así fuera de cámaras Y no la puedo No se las puedo mostrar Al final Pero no se las Ok Lo voy a Lo voy a tratar de hacer En cámaras Voy a tratar de verme Algún video A ver si no puedo Completarlo yo solo Y lo voy a tratar De hacer en cámaras Ok No se como Pero lo voy a tratar Esto es casi como La misión que teníamos Esta donde tengo que Tirar la bomba a la ventana Sabes Se acuerdan de esa Esa que se escapaba Se escapaba del tipo Y todos me prestaban a disparar Y me flotaban el auto Y me moría Bueno Esa misión Bueno Es algo similar A esta Así que bueno Hasta aquí no más lo dejo Ya saben que Si les gusto el video Les sirven mucho Un me gusta Y que comparte con sus amigos Y que comparte con sus amigos Muy esencial Que compartan sus amigos A todos Ustedes Los que comentan Los videos Les digo Que les agradezco Un montonazo Si comparten Con sus amigos El video Porque Que se yo Alguno le puede gustar Alguno Alguno no No los obligo A que se suscriban Simplemente Que compartan el video Que vean Si quieren suscribir Si les gusta el canal Y si les gusta el contenido Que pueden ver Ok Así al menos Somos un poquito más de gente En el canal Que la verdad Que bueno Se les agradeció muchísimo Y bueno Para más Grand Theft Auto 3 Suscríbanse al canal Y nada Hasta aquí no más lo dejo Y nos veremos En la próxima Hasta Y bueno